¡Buenos días! ¡Buenos cuentos! Siento que... Bueno, siento que no nos hemos visto, pero sí nos hemos visto Lo que pasa es que hemos estado así como que haciendo varias cositas No he estado como que oficialmente grabando Como que no les he dado los buenos días en el vlog Pero he grabado cositas por aquí y por allá Voy a aprovechar a hacer mi skincare mañanero Es que de verdad, siento que hemos estado como que bien ocupados Aunque ayer, creo que fue ayer que tuvimos un día como que se nos despejó un poquito Y fue chévere, fue como que necesitaba ese descansito, ¿sabes? Como que fue bien recibido Bueno, el otro día fuimos a una... No fue una tarde... Me acuerdo de hecho mucho de lo que estaba hablando el otro día en el vlog Cuando me realicaron mi toda brunch Porque no fue una tarde de té, fue como un al... Fue como el horario de almuerzo de té Como a las 11 y media de la mañana Pero fue súper lindo porque nos invitaron las chicas de Ipsy A mí al Gordo celebrar nuestros cumpleaños Porque, bueno, sabes que cada pasada de la Gordo también pasó mi cumpleaños Y después de mi cumpleaños fue tanta cuestión para acá de España Que al final no nos habíamos visto que ellas me habían invitado a celebrar mi cumpleaños Y nos invitaron a tomar el té Y fuimos a un lugar que yo nunca había ido No sé, que se pudiera acostumbrarte ahí Y fue un lugar súper, súper lindo Ok, queda en una parte de Los Ángeles que se llama Pasadena Pasadena creo que es un lugar muy famoso Yo había escuchado mucho de Pasadena Pero yo nunca he ido para allá Ustedes dirán, ¿cómo que nunca he ido para allá? Porque Los Ángeles en verdad es una ciudad No sé si decir pequeña O sea, como que no es demasiado grande Que si por ejemplo Miami es más grande Pero hay tanto tráfico Aunque yo tengo mucho tiempo sin ir a Miami Así que no sé Porque yo me acuerdo que la otra vez que yo fui a Miami El tráfico me pareció de los O sea, me pareció peor que el de aquí Pero bueno, hay tanto, tanto tráfico Que como que por lo menos yo me quedo en Como que por mi lado de mi burbuja Y las cosas que me quedan cerca de donde yo voy Y que la mayoría de la gente es así, saben Como que la gente que vive en el Lo llaman el lado este de la ciudad Pasadena es más el lado este de la ciudad Se queda como que por el lado este La gente que vive en el lado oeste Se queda más en el lado oeste La gente que vive en el valle Se queda en el valle La gente que vive que si para el sur Se queda en el sur La gente que vive en Orange County Que si... No sé, Orange County no es técnicamente Los Ángeles Pero queda como que cerca Que, no sé, seguramente tienen eso Como las afueras de la ciudad Se quedan más azules afuera de la ciudad Así Entonces yo nunca le he dado pasada, ¿no? Y estaba así como que Oh, wow, vamos para allá A ver que ir para allá Pues me impactó O sea, no que me impactó Pero me pareció tan bonito Yo como que, wow Porque yo he escuchado que era bonito Pero yo dije, que tan bonito puede ser No, si era bonito Era muy bonito Y hay un hotel ahí donde nos invitaron Que... Ay, no me hagas que se me acabó esto ¡Oh! Este es mi... Mi sound drops de la Jess Beauty Que ustedes... Yo les he dicho que me encanta Me encanta esto Es decir, me encanta este producto Buenísimo De Jess Beauty Lo pueden conseguir en Amazon Bueno, me impactó Lo grande también que era ese hotel ahí Porque yo he hoteles así de grandes Pero son normalmente como que cerca de la playa Es que yo siempre voy a buscar cosas cerca de la playa También esa soy yo No sé, es que vienen ese tipo de hoteles Como que para esos lados, no sé Demasiado lindo el hotel Demasiado bello Fue como que lindo descubrir un lugar nuevo Descubrir una zona nueva Fue súper, súper lindo Entonces, bueno Grabé un poco Quiero que les ve un poquito ese día Del momento del hotel Les voy a saltar los clips Les voy a saltar los clips Aquí Me arruiné diciendo eso Pero los clips, aquí va Mi corte y yo estamos aquí Que vinimos a una cita Mira, muestra mi outfit, amor A ver A ver Mira, ya les vamos a hacer tu outfit Qué bonito Qué bonito Qué bonito Yo les voy a mostrar Estás bella, mi amor Qué hermosa Qué hermosa Estás demasiado linda Qué hermosa Qué hermosa No, no esperaba esto para nada Estamos aquí paseando en el hotel Estamos como un columpio Creo que si nos compremos unos sí Para la taza Esto y la maca, mas nunca salimos de la casa Estamos ahí todo el tiempo en el patio Está bueno eso Pongo ahí y yo voy a pasar caminando Que lindo este lugar Yo no se que se estudia por aquí Está super lindo Ya no me gustó este lugar Ok, fuimos para allá La pasamos super super lindo Y bueno, hemos estado aquí en la casa, ha sido muchas cosas que les voy a contar Tienen que ser pendientes del domingo como el vlog de la semana que viene Que les voy a contar porque necesito que Las cuestiones progresen para mostrarles bien Pero esta semana es El día de las madres Creo que voy a estar viendo esto el día de las madres De hecho, dios, dios Ustedes saben El día de las madres y yo Tengo una historia complicada Yo creo que el día de las madres Ay no, 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 no Ni quiero ni pensarlo Para mi siempre es un día muy raro Pero... Ay me estoy echando mi pelotón sobrado de las manos Quiero llevar a Abby hace años O sea, años Quiero llevarla En verdad es a San Diego que la quiero llevar Pero eso no queda en San Diego Sino que queda en Carlsbad Que es un lugar donde hay muchas flores Se llama The Flower Fields Y... Es como un campo lleno de flores Y yo siempre la quiero llevar para allá Y nunca se nos da Porque es como que Las flores florean por muy poco tiempo O sea, están floreadas que si por un mes Y siempre pasa una cosa Pasa otra Nunca podemos ir Obviamente ir para allá Como que en una cuestión de un día entero, ¿no? Y... Yo siempre quiero ir en la semana Nunca quiero ir un fin de semana Porque... Es como que... Quiero ir cuando esté más relajado No sé qué, no sé qué más Entonces... Bueno, es toda la cuestión Pero creo que vamos a ir Creo que vamos a ir esta semana Estoy emocionada Ya tenemos todo preparado Todo así como que en mi calendario Y que no, este es el día Para ir a celebrar el Día de las Madres con Abby Básicamente Esa es la actividad que vamos a hacer Estoy muy emocionada de por fin llevarla Vamos a ir para allá No, miren, yo nunca he ido a Santiago tampoco Yo sé que es súper raro Es como que... Siento que todos los lugares así como que turísticos Yo como que nunca he ido Que si al observatorio de Griffith Saben, ese observatorio Que es como que súper famoso Eso también Fuimos una vez Fuimos una sola vez Y fuimos como que un día Que era el Super Bowl Entonces... Era el domingo del Super Bowl Entonces no había tráfico ese día Y por eso nos lanzamos para allá Y dijimos como que bueno Hoy es nuestro día de ir Es que no sé, a mí no me gusta mucho estar en tráfico Entonces termino no saliendo mucho Porque siempre hay tráfico Eso soy yo Como que bueno, ni modo Pero en verdad sí hago cosas Lo que pasa es que Supongo que... Como que salir a un lugar Que va a quedar así como... No sé... Que termino tardándome dos horas en llegar Más dos horas en venir Y más... Hay que estar ahí Obviamente disfrutando Termina siendo todo un día Entonces... Cuando lo usas así Tu boca hago otro tipo de cosas Que no son Míralos de la tarde No sé Pero bueno... Vamos a llevar a Abby a este lugar de las flores Estoy súper emocionada por eso Y... Espero que le guste Le compré un outfit y todo Pero creo que no se va a poner el outfit que le compré Porque quería... Ella dijo que quería algo más pegado del cuerpo Vamos a ver qué tal le va Y... Sí... Eso va a ser que este vlog Ya lo vamos a ver Cuando... En unos minutos Espero que todo salga bien He estado nerviosa Porque yo como que... No sé... Y capaz el lugar no es tan bonito como yo pienso que es Como que en las fotos se ve muy bonito Pero... Son fotos... ¿Saben como qué? ¿Qué tanto voy confiando en las fotos? No lo sé... Pero siento que hemos estado así como en un modo de... Colores Porque el día que fuimos a lo del té Yo estaba así con el vestido ese de flores Súper lindos ¡Ay! Que se los había mostrado Que me lo habían pedido para ir al té Estaba con eso Y ahorita vamos a ir a las flores Y no sé qué Entonces... Sí, hemos estado en esa onda así como... Muy apropiado para lo del día de las madres Y... ¡Ay! También... Ok... Ahorita estaba probando esta ropa De hecho lo grabé Y se los voy a mostrar ahorita Pero... Es pura ropa de ejercicio Es súper súper linda La tenía así como que literalmente esperando para grabarle y mostrarse Porque yo como que... Ok... Me llegó toda esta ropa Y son unas cositas que compré Y eso... Cargo puesto esto Y... Estaba como que... Ok... ¿Lo puedo guardar? ¿Pero cómo lo voy a guardar sin mostrárselo a mis amorcitos primero? O sea... No... Jamás... Entonces... Bueno... Se los grabé Y me dio risa porque... Yo estaba como que... Ay... Me voy a poner una cosa bellísima que me llegó espectacular Me la quería poner Pero... Al final... Terminé poniéndome que si algo demasiado básico Y ropa vieja Pero bueno... Sí... Les voy a insertar ahí... Grabé todo con el teléfono Así que lo verán ahí... En vertical Pero... Bueno... Lo importante es que... Que se grabó Así que aquí se lo pongo A ver... A ver... Combinados... Lo tuyo con el... ¡Tarán! Y me hiciste buencillo Sí... ¡Guau! Que maravilla... Aproveché... Estás perfecto... El mío es perfecto... El mío es perfecto... Porque me va a decir que no se puede volver... Es hermoso... ¡Uy! 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 Me lo vi, lo vi como con crema... Ay, ya, ya estoy dormida... ¿Sabes lo que le pasa anoche? Que me eché una crema en una... No se si fue la crema... O si fue lo que le eché a la bañera del limón... Ajá... Olía como... Muy fuerte... Como... Como despierto... O sea, olía como limón... Y me gustó demasiado... Olía... ¿Qué le fue la crema? O, no se si uno así... Creo que le falta a crema... Olía como limón... No se... Pero huele limpísimo... Ok... Y mirenla en blanco... La compré en dos colores igualitos... Pero esto es como que en una camisa... Pues... Está bueno para el Pilates, me gusta Yo cuando las vi que me llegaron Yo pensaba que me iban a quedar grandes Las vi grandes, pero en verdad no, está súper bien El material es grueso, es un material así Está buenísimo, porque en verdad es una camisa Perdón, estoy feliz que le compré unos colores Se llama Se llama la Seamless Delight High Neck Bra ¿Ves que es un bra? Se llama Bra, está súper bueno Compré talla M Está súper súper bueno El otro día cuando me he hecho tremenda regañada porque yo siempre compro L Y todo me queda grande Entonces, ahora últimamente he estado comprando M Y en verdad que yo soy talla M Si me queda bien, estos no tenemos que ver si son L Ah, miren los que son L Pues es que los vi, yo sí como que no, quiero que quede más grandecito Me gusta más conmigo que era L Uh, miren esto, ok, esto es Las leggings que les mostré el otro día Que les pregunté, me quedan grandes porque los pedís en L Y todos ustedes me dijeron que sí, sí me quedan grandes Estos son talla M, los amo, ok, esta marca se llama Beyond Yoga, me encanta Son súper súper favorecidos Y yo no quería pedir este color Es como beige, porque dije, ay no Los colores claros no me va a quedar bien A mí nunca me quedan así bonitas las cosas O sea, como de colores claros, pero se ve Se ve favorecedor Oita Espérense, es que como que el pilates está haciendo algo en ese pompis Wow No, en verdad Yo quedé como que Ay, el vuelo también quiere decir que él no me echó tremenda regañada Pero sí me echó tremenda regañada Yo nunca en mi vida ya le he echado tremenda regañada Él es que yo no me he echado tremenda regañada a burrito, a churro, a amigues A mí también A ti nunca, nunca podréis echar yo una tremenda regañada a ti Si me regaño, no. Si me regaño. Pero funciona porque miren, pedí mi callao por primera vez en mi vida. Miren, pedí este top también, que este de hecho es el mismo top que tengo en rosado. ¿No sabes a mí? Mira, mi conjunto de rosado. Última vez te hago falta de ropita de ejercicio, por fin abajo. El otro día yo fui a Pilates. Fue un día que fui a Pilates y quedaba en todo y nada de ahí, no sé qué. Fui toda fea. Ese día todo el mundo fue con las pintas. Y yo como que la gente está fea con las pintas. Entonces como que te motiva más también a tener ropita bonita y ahí bonito. Bueno, este es el mismo que tengo en rosado del top. Y me encanta ese top rosado. Ese también es como que tiene el bra incluido. Como que... Tiene el bra aquí abajo. Entonces lo puedo utilizar para el Pilates. Y Pilates es un ejercicio que tú no quedas sudado. Entonces tú ponte... Voy así y yo puedo tragar esta ropa el resto del día, si quiero. O sea, si tengo que hacer diligencia, no sé qué. No es como que... Ay, te vas quedoso y necesito bañarte. O sea, como que puedes hacer, puedes hacer diligente. Yo puedo salir y hacer diligente con esto si necesito. O cualquier cosa. O también puedo usar ese top para diario, cuando no hago ejercicio. Entonces está súper cómodo, súper lindo. Como me gusta tanto en rosado, también me lo pedí en blanco. Me encantó. Me encantó, en serio. Esto está súper bonito. Oh my God, este es el que me tenía más emocionada. Y de verdad es el más lindo. Lo amo. Creo que me lo voy a poner hoy. Es súper favorecedor. Bueno, no sé, en verdad. Es que voy a que nos saquen los cauchos aquí. Pero está de más... ¡Wow! Lo amo. Como... Es demasiado lindo. Miren qué bonito. Siento que está súper favorecido. No sé, me encanta. Me parece demasiado lindo. A ver si lo puedo poner. No sé si me da frío. Siento que ahorita como que está haciendo así calor. Bueno, nunca está así calor. Pero... Hay días que está más calor. ¿Y la tela? Sé que la tela está... Siente. Está apapacado que... No. Parece otro tipo de contenido. Pero está muy rica la... No sé si sienten la tela. Es súper lluvia. Me encanta. Ahorita viene un señor a ver algo que quiero... ¡Ah! Que les dije que quiero poner. Ok. Mi hermana en su casa tiene un espejo que... Bueno. Yo, de hecho, ese espejo... Cuando estábamos así como que eligiendo cosas de la casa. Yo como que... Este espejo tienes que tenerlo. Este espejo tienes que tenerlo. Y ella así como que... X. O sea, no le importa el espejo. Pero yo estaba como que... El espejo es necesario. Yo como que... Yo quería ese espejo. Y ahora ella siempre se toma fotos en su espejo. Y yo la envidio demasiado. Porque el espejo es lo máximo. Y es un espejo como en la puerta de... Ella tiene como que está el closet. Y... Tiene como un espejo ahí, ¿no? Entonces yo lo quiero. Porque yo no te... Ustedes pueden creer que yo no tengo espejo de cuerpo completo. ¡Lo pueden creer! Entonces pensé que a lo mejor aquí... Creo que se puede poner un espejo justo en este... Como que en este relleno. Aquí. En este huequito. Tienen como todas las uñas. O sea, se me cayeron estas tres uñas. Pero... Como... Yo no sé. Yo siento que aquí me está saliendo un hongo. Pero ahora también estoy obsesionada y veo hongos en todos lados. Desde que me pasó lo del pie. Entonces... He estado echándole el remedio del hongo a esta uña. Entonces... Pero también tengo que grabar. Entonces lo que hago es que sí. Me la pongo así más o menos la uña falsa. Porque en esta mano todavía las tengo todas. Entonces me la pongo más o menos... Para grabar. Y después sí se me cae y se me cayó. Pero... Ayer se me cayeron las tres. Y dije, bueno... Ahí más o menos quedé. Igual. Hoy quiero grabar. Entonces, bueno, grabó hoy. Y ya creo que me las voy a quitar. No sé. Bueno. De vuelta al espejo. Entonces... Quiero ir a un señor para ver si se puede poner un espejo aquí. Sería increíble. Te despejo cuerpo completo. O sea, sería... Un sueño hecho realidad. Porque no... ¿Usted cree que no tengo espejo? O sea, tengo uno. Pero lo tengo en el otro cuarto. Y en ese cuarto es como que... No se vean bien las cosas cuerpo completo. Porque hay mucha... Mucho... Como des... No es desorden. La decoración de ese cuarto no... No te permite ver bien tus outfits. Entonces en el baño. Aparte que aquí tengo mi ropa. Aquí yo siempre estoy. Sería lo ideal. Vamos a ver. Qué me dice el señor. Aprovecho que ando aquí dando tours de la casa. Alguien me pidió ver esto. Me dijo que si lo voy a mostrar completo. Es difícil mostrar completo. Es demasiado grande. Déjenme ver si les puedo mostrar conmigo al lado. Es muy, muy grande. Es que no... No cabe completo. Pero... Yo miro 1,75. Este fue un regalo para el gordo. No sé. Alguien me escribió que me lo pueden mostrar completo. Y yo, sí. Es que yo nunca... Nunca entro para acá. Así que... Pero lo que no saben qué es. Esto es un... Me da una obra de arte. Que le regalé al gordo. Que son todos cubos de Rubik's. Esto vino un muchacho. El que lo hace. Pues el artista. Y lo armó aquí. Fue todo un proceso. Fue toda una cuestión. Pero le quedó increíble. En serio increíble. Él trajo su marco. De hecho, el gordo estaba volando esto el otro día. Así como que... Nos da miedo montarlo. Él nos dijo que se puede montar. Pero nos da miedo montarlo. Porque es muy pesado. O sea... Esto se queda aquí. No se mueve. Proben los cubos de Rubik's. Que hacen la imagen. Súper lindo. ¡Lami babies! ¿Por qué están tan tranquilos? Vieron un queso por ahí. Su papá tiene un queso. ¿Quién les está dando queso? ¿Les está dando queso? Están tranquilitos. Qué tranquilidad. Qué calma. Ven, churro. Ven, mi amor. ¿Qué quieres? Ay. Siempre. Siempre. ¿Qué estás haciendo? Ah. Estás limpiando los pelos. Sí. Limpiando la cama. Los pelitos de burrito. Ah, me deciste. Es más bella hoy. Ay. Ay, Dios. ¿Ya deciste tu outfit para las flores? ¿Ah? ¿Ya deciste tu outfit para las flores? Te estaba contando los amorcitos. Ya me arreglé la camisa. ¿Te vas a poner la camisa? Sí, ya la arreglé anoche. ¿No te quedó muy grande? No, ya la cerré un poquito y le agarré lo mismo. La costurera. Y le agarré un poquito a los hombros. Qué emoción. Le estaba contando a los amorcitos que vamos a las flores. Vamos ahí, para las flores. Mira esto, bebé. Nosotros vamos al pilates. Y mira. Qué grande ese de churro. Pillo. Pillo. Estaba haciendo ejercicio. Y ahora vamos nosotros. Vino el hombre del espejo. Dios mío. A mí siempre pasan unas cosas. Tengo que echarles el cuento. En conclusión, no sé si voy a tener espejo o no. Por ahora no. ¿Por qué? No, si vas a tener siempre. Sí. 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 No sabemos si el mango está listo. Pero todavía tenemos un mango en la nevera. Pero no sabemos si el mango en la nevera está malo. Vamos a ver. Ay, en verdad. Ahorita como que me pegó. Sentí como que hay un dolor muscular. Aunque esta clase, la que normalmente da la clase, no entendí por qué no dio esta clase. Porque no estaba, pero después llegó. Y yo acabo de acabar entonces. Pero entonces nos tocó a alguien más fácil. Así que... Hola. ¿Cómo te fue en clase? Bien, amor. Muy bien. Estos niñitos se acaban de despertar cuando ustedes entran. Estuvieron durmiendo desde que no fuimos. Sí. Bueno, él tuvo un ratito. Vamos para el baño, bebé. Vente, vente. Y vamos a cocinar. Ok, déjenme echarles el cuento de lo de la puerta. Del espejo en la puerta. Dios mío. Ok. Ya he hecho yo esto. Creo que se los he mencionado antes. Y les he contado que esto es un consejo de vida. Para cualquier cosa que se vayan a hacer, busquen opciones de precio. Busquen opciones, vean qué haces. Hizo pipí. Sí. Qué bueno. Qué bonito. Poner la cuarta y también no va a salir porque él está viendo comida aquí y no va a querer salir. Aunque tengan así para el baño. Porque si él ve comida en la cocina, él no sale. Bueno. Busquen opciones de precio porque si no, la gente cobra lo que quiera. Y eso es algo que yo he aprendido en la vida. Pero también en especial con casas, con cosas así. Es como que siempre la gente... Uno tiene que ver sus opciones para poder ver bien. Bueno, yo estoy pensando... Ah, quiero mandarle a poner el espejo en la puerta del baño. Como en la que tiene Marielena. En mi closet. En el baño mío. ¿Qué espejo? Como el espejo de Marielena. ¿Sabes el espejo donde Marielena hace todas las fotos de su outfit? ¿En su casa? Pero en el baño tiene un espejo. ¿No te acuerdo? No. ¿Tú se has ido? Bueno, ahorita perdía hoy. Como que a ver que no durmió muy bien. Bueno. Yo llamé a varias compañías. Y yo no sé. Las compañías que hacen espejos son un desastre. O sea, literalmente. No lograba comunicarme. Comuniqué con alguien que me decía como que... Ah, ok. ¿Quieres hacer un espejo en una puerta? Ok. ¿Cuál es tu información? Nombre, nombre de teléfono. Y después me dice... ¿Qué es lo que querías hacer? Y yo... Te lo dije hace un minuto. ¿Cómo se te olvidó un minuto? Bueno. Hablé con una persona que me dice... Ok. Mándame tu dirección. Y... Mañana yo te llamo a las 7 de la mañana. Me dice, te llamo a las 7 de la mañana. Para decirte como a qué hora y qué día podría yo ir a ver la puerta. Tomar las medidas para darte un presupuesto. Y yo... Ah, ok. ¿Sabes? Te voy a mandar mi dirección por mensajito. Me puedes responder por mensajito. No hay problema. O sea, responde por mensaje y ya. Y yo le dije... No. Te voy a llamar. A las 7 de la mañana. Y yo... No le quise decir... No te vas a atender a las 7 de la mañana. O sea... ¿Quién anda llamando a las 7 de la mañana así? Me parece demasiado temprano. A las 8. Ok. Pero a las 7. Efectivamente me llamó el señor a las 7 de la mañana. No la atendí. Me despertó la llamada. Lo peor es que... Ok. Yo puse mi teléfono en no perturbar. El modo ese de como que no te entran llamadas. Pero yo no sabía esto. Nos enteramos. ¿Tú ves eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Como verde. Como verde, ¿no? Se lo veo como verde. ¿Cómo lo ves? Huele rico. Vamos a probar un pedacito del mango. Como yo sé esto. Que en el teléfono que tú lo pongas es no perturbar y lo que sea. Si... No molestar en español. Ah, no molestar. Si te llaman varias veces seguidas. Así como que... Igual entra la llamada. Yo no sabía eso. Bueno, me llamo varias veces seguidas. Entra la llamada. Me despertó. Obviamente no entendí porque estaba a dormir. Y eso quedó. Yo dije, ay, voy a dormir hoy, ¿saben? Porque nos hemos estado parando muy temprano. Pero justamente hoy queríamos dormir. Bueno. Ok. Entonces yo... El hombre me llama a las 7 de la mañana. No la atiendo. Le devuelvo la llamada del mensaje. Entonces él, en vez de escribir por mensaje, me llama. Y me dice, no, que puedo ir hoy a las 10 de la mañana, no sé qué. Eso sí que decírselo. El hombre fue puntual. Llegó de verdad a la hora que dijo que iba a llegar. Y llegó... Pero es que el hombre fue raro desde el principio. O sea, llegó. Ajá, yo me llevo a ver la puerta, no sé qué. Y empieza a decir que hay que poner como que un metal para que agarre el espejo. Pero Mariana no tiene ese metal. Y yo como que, ay, no sé si ese metal... No sé. Porque de qué color sería el pedazo de metal. Como que cómo se vería. Y el hombre me dice, no te ofendas, pero te estás ahogando un vaso de agua. Y yo como... Yo quería que mi espejo quedara bonito. Él así como que... Eso es así. Y ya. Y yo como... Ok, sí, ya. Es que yo no sé. Él era como muy directo. Saben, como... Ay, no sé. El gorro estaba ofendido en mi nombre. Como sería, oh my behalf. Y yo, en verdad no me ofendí. Yo me quedé como que... Es que, es que no sé. Él era como... Era raro. No sé cómo describirlo. Sí. Entonces, después... Entonces, pero le dices así como que... Ah, bueno. Este... ¿Sabes? Como que a mi hermana le cobraron la mitad. Como que se puede mozar. Y el tipo como que... Ok. Y se fue. Se fue. Pero, ¿sabes? Cuando alguien se va de la casa y tú... Ah, bueno, ¿sabes? Llámame. Tú... Ah, déjame guiarte. Fuera... El tipo así como que se da su casa. Yo sé el camino, chao. ¿Puedes demasiado raro? ¿Puedes demasiado raro? No, no. Nada con él. Es que, bueno, sí. O sea... Pero, ¿por qué hablo con ustedes de Marilena que es el opuesto? Bueno... Sí. Bueno, Marilena no sabe, obviamente. Es demasiado difícil cocinar con ellos. Porque están demasiado atravesados. Sí, tú. A mí, ¿estás comiendo rico? Mmm. Estoy chupando la pepa. La pepa. Amorcito, parezco una loca porque me puse a grabar y cosas de esas. Ahorita me estoy comiendo una sushi. Sí. Demasiado rico este... ¡Abi! Vamos a salir a caminar. Por cierto, me nominaron a unos premios. Por favor, voten por mí. De verdad, por favor. Y también hay otra gente muy cool nominada. Yo también. Voy a votar por ellos. En otras categorías... Bueno, en mi categoría también hay gente cool, en verdad. Pero en otras categorías también hay gente muy cool. Pero sí. Les voy a dejar el link para que... Si tienen el tiempo, voten. Ay, qué estrés. Estoy un poco estresaco. Eso está nominado a un premio. A mí siempre los premios me dan como ansiedad. Es como que... Churro está loco. Necesitamos salir a caminarlo. Vamos. Hoy se hizo súper tarde, súper rápido. Es que me ocupe. Que eres sucia, Abi. Miren, Abi. Wow. Pareces una gringa esas retiradas. Soy... De la que juega a golf. La mujer de uno de los jugadores de golf. Wow. No está tu fortuna. Va a ir a dar una vueltecita por la calle. Vamos a ir a comer un sushi. Estoy muy emocionada. Me he hecho un bañito rápido para poder ir. Qué rico, Tuchi. Sushi. Bueno, aquí había más sushi, pero ya no hay. Ya regresamos. La verdad. Siento que comimos demasiado. Yo pedí mi comidita y después como que quedé así como que podría comer más. Y el color dije, ay, podría comer más. Y nos pedimos una carne. No fue la mejor decisión. O sea, fue buena decisión porque estaba delicioso, pero no fue la mejor decisión. Porque quedamos muy, muy llenos. Pero bueno. Miren este pan que encontré en la cena. Está asqueroso. Pero bueno, demuestra que en verdad hemos estado comiendo más saludable. ¿Cómo se venció así un pan? Dios mío. A ver, comer pan no es que no sea saludable, pero como que ahora comemos más ensaladita y cosas así, menos pan. Menos anoche. Impactada. Buenos días. Hoy amanecimos muy temprano porque hoy vamos para lo de las flores y queremos salir temprano. Así nos agarra tráfico y llegamos bien de la hora. No sé. No sé qué ponerme. Porque, ay Dios mío. Tengo un problema con el clima en Google. Porque antes la cosa te decía soleado, no sé qué, no sé qué más. Ahora te dice un dibujito. Y tú interpreta ese dibujito. Yo como que, no sé, no sé. No sé qué clima es ese. No sé. Hay como que un solcito pero como una nubecita. Yo como que, si va a ser sol, quiero... O sea, me da calor porque voy a estar afuera en el sol. Pero si ya está nublado, obviamente no te da tanto calor. Entonces, bueno, me puse esto. Es como una playerita. Con una camisita encima. Quiero estar... Están los jeans. Estoy demasiado teletopetido. Quiero estar cómoda porque... Bueno, como vamos con Abby y eso. Saben que Abby siempre necesita que todo la tienda y que le cargue cosas. Porque ella cree que ella lo puede hacer todo. Que es súper linda. Pero después no lo puede hacer. Entonces, como que después termino yo con 50 cosas de Abby y no sé qué. Entonces, quiero ir cómoda por eso. Creo que voy a llevar esa cartelita del día aquí atrás. Y... Bueno, sí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va Abby. Vamos a ver aquí qué hay. Wow. Esta tranquilidad. Esta calma. Ay, creo que ahorita en el baño. ¿Sabes qué? Me devuelvo antes que él se alborote. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Le intentamos de nuevo un ratito. Ay, miren Chloe. ¿Qué usadoras estas medias? Yo soy talla ocho y medio, nueve. Yo compré este. Dice extended size. Que es talla grande normal. Ajá, talla L. Pero extended size son así como que... No cabes una media normal. Necesitas una extendida. ¿Qué? ¿Por qué? Es una talla grande normal. Ok. Ahí está ya. Pequeña, mediana, grande. ¿Qué pasa? Este sombrerito está tan lindo. Me lo quería llevar pero siento que ya parezco una caja fuerte. Entonces me voy a recoger el cabello porque aparte como que no me ha dado tiempo de arreglarme el cabello. Miren cómo lo cargo. Me lo lavé y lo tengo así como lo loco. Entonces me lo voy a recoger. Pero estaba lindo, ¿verdad? Pero estaba lindo, ¿verdad? Como para llevar para las flores. Es que también decía en la página... Como nunca he ido para allá. No sé cómo es. Decía en la página... Llevar sombrero, plato solar. Y yo como que... Qué tan... Es que no sé. El mapa no sería tan grande. Pero no sé. Te dicen así como que bien preparado. Pero no sé. Como obviamente no es que puedo... Hay que regresarme a la casa rapidito si necesito porque... Otra ciudad. Eso es San Diego. ¿Saben? Como que no sé. Miren, me llevaré más bien este. Que se puede como enrollar en el bolso. Ay, ayer me corté. Creo que les mostré. No sé. Me corté con una tijera de cocina. Y súper incómodo. Es una cortadita tan pequeña. O sea... ¿Lo ven? Súper, súper incómoda. Es como que... Me está doliendo entonces. Como que tengo que hacer las cosas así que sí. Con cuidado. Este se enrolla así. En verdad es blanco. Es súper lindo. Pero está sucio ya. Debes limpiarlo en verdad. Lavarlo. Aunque estas cosas... Yo no sé. Siento que a veces las cosas hoy en día no están hechas para hacerla. Yo digo, ay, lo voy a lavar. Pero cuesta que sí un dólar. Entonces como que... Supongo que uno lo lava. O supongo que se compra otro. No lo sé. Yo pienso que uno lo lava. Pero al mismo tiempo digo... Capaz intentar lavarlo lo terminas dañando. No sé. Pero esto le cuesta como cuatro dólares. Algo así. No un dólar. Me enrollas así. Lo puedo llevar en el bolso. Súper cómodo. Esto creo que lo compré el año pasado. Cuando fuimos a Francia. Ay, ese viaje del año pasado fue tan lindo. Yo estaba como que... Ay, me encantaría repetirlo. Pero no sé. ¿Qué piensan ustedes? Yo siempre estoy como debatida. Como entre... Viajes que son así como que tan bonitos. Tan icónicos. Oye, si lo repites no va a ser igual. Y también... No sé. Hacer como que algo así icónico. Todos los años. Deja de ser icónico, ¿verdad? Si tienes la posibilidad. Obviamente como que... No sé. No sé. ¿Qué piensan ustedes eso? Me voy a peinar. Quería... No quería hacerme una trenza. Ok. Quería hacerme una trenza en realidad. Pero después dije... No me la quiero hacer porque... Bueno. Hay que... Antes de peinarme. Creo que voy a ponerme un poquito de... No maquillaje. Pero como que algo en el rostro. ¿Verdad? Vamos a hacer eso primero. Voy a ponerme... Este proyecto solar de... Supergoop. A mí me gusta utilizar el color Dawn. Y... Yo no sé. Yo estoy últimamente dando demasiado pálida. Yo no sé. Porque... Me dieron... Cuando estuvimos allá en... El Coachella. Me dieron el otro que se llama... Sunrise. Y yo así como que... Ok. ¿Sabes? Voy a utilizar este color y ya. Y sentí que me quedó como que demasiado... Bronceada la piel. Y yo como que... Y no me molestó como que me quede bronceado. Pero sí me impactó como que... Este me da como... Me da glow. O sea, cuando me lo pongo la primera vez... De hecho yo sentí como que... Ay no. Este está muy claro para mí. Pero después como me lo difumino. Siento que este es mi color. No sé. Bueno. Me pongo este proyecto solar. Queda glow. Igual tengo proyecto solar. Me estoy llevando encima. Obviamente. Me estoy llevando en la cartera. Bueno. Yo estaba como que... Ay no me quiero recoger el cabello. Porque... Voy a tener súper ensado. Y obviamente voy a tener todo el día. Yo como que cuando salgo así... Que sí tengo que salir todo el día. Eso me estresa. Como que quiero estar cómoda. Preparada. Tener todas mis cositas. No sé si a ustedes les pasa eso. Pero... Se me hizo como un poquito de bolita aquí abajo. En la cara no. Pero abajo sí. El cuello. No entendí. Ajá. Bueno. Déjame hacerme las cejas. Me voy a hacer el que sí cejas. Unas pestañitas. Algo así. Bueno. Entonces no me quería hacer la trenza. Porque dije... Lo voy a hacer todo el día. Ay no. Qué incómoda. Y después pensé como que... Yo me hago trenzas todo el tiempo. Todo el día. Me las hago que sí. Antes era pilates. Y las tengo puestas literalmente. Hasta que llego en la noche. Y me baño. Y no sé qué. Porque... Entonces como que... ¿Por qué ese estrés mío? Y que no. Yo he recogido todo el día. No sé. A mí como que me da ansiedad. Como que... Muy lejos de... Muy lejos de como... Mi casa. Y no nada de mi casa. Que sí. Cuando... Por ejemplo cuando viajamos. A mí siempre me gusta como que... Estar como cerca del hotel. No sé cómo explicárselos. Así como que... Saben que uno puede hacer como... Excursiones. ¿Verdad? Excursiones que te puedes ir todo el día. Y te vas que sí. No sé. 5 horas. O sea. Como que manejas 5 horas. A mí no me gusta mucho hacer eso. A mí me gusta hacer cuestiones. Que sean como que... Más o menos en la misma zona. Donde me estoy quedando. Y... Si vamos a hacer algo más lejos. Como que... Planifico para... Ah ok. Nos fuimos a otra zona. Como que... No sé cómo explicarlo. Siento que estoy explicándolo mal. Pero es así que sí. Ok. Si queremos ir... A otra ciudad. Ok. Planificamos para pasar la noche. En esa otra ciudad. Entonces... Un viaje así de un solo día rápido. Para mí... Es un poquito de... Ay Dios mío. Tengo que planificarlo bien. Pero sinceramente... Eso es locura mía. Y... Tanto que la vamos a pasar súper bien. Y... Al final del día... Va a ser súper relajado. Y no va a ser más estresante. Y la vamos a pasar súper bien. Y vamos a ver las florecitas. Y esto es lo que voy a hacer. Literalmente... Hace demasiado tiempo. Así que creo que voy a hacer una experiencia muy bonita. Ah... Y se están preguntando por qué... De manera alejada. Si te estresas como que ir... Ida por vueltas. Y a un lugar que es más o menos lejos. Porque... No pasas el día ya. A la noche ya. Por nuestros bebés. Nuestro... Burrito y Churro. Bueno... Primera teoría. Burrito... Digo Churro estaba... Como que... Recién operado. Y no sabíamos cómo se iba a recuperar. Se recuperó demasiado bien. Se recuperó de inmediato. Sinceramente fue impactante. Lo rápido que se recuperó. Churro fue así como que... ¿Operación en dónde? Ni siquiera se intentó tocar la herida. Fue una cosa muy loca. Ay, por cierto. Les quería contar. Alguien me comentó aquí. Que... Gracias por sus comentarios. Sinceramente... Yo los leo todos. Ustedes ven que siempre los de me gusta. No sé qué. Alguien me comentó que... Estaba viendo que Churro estaba respirando. Raro. Que le preguntaba al veterinario. Que él respira diferente que Burrito. Eso fue más o menos cuando tenía puesto la dona. Cuando tenía puesto esa dona. Respiraba súper raro. Porque creo que la dona como que... Lo apretaba un poquito. Pero si no se la apretaba, se la quitaba. Entonces... Ajá. Pero también Churro tiene... ¿Saben qué? Ese tipo de perros. Los Bulldogs franceses. Tienen como que problemas en la respiración. ¡Hola, baby! ¡Hola! 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 Un besito. ¡Mua! 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 ¿Y si te vas? Me quedo. Solo necesitarme un besito. ¡Claro! O sea, yo siento que ella me está dando hambre. Yo dije... No voy a desayunar de una vez. ¿Quieres que tenga un resto? No. O sea, dejan arreglarme. Veo qué hora es. A ver si todavía no tenemos que ir. ¿Tú? ¿Tú comiste tu cambur? Sí. Ahí muero. Sí, ya lo muero. Como un camburcito también. ¿Cómo estabas ahí? Estaba activa. Estaba listo. Es que... Pues me imaginé. Ya voy a bajar. Ya estaba lista. Había sacado burrito. Pero no había querido hacer mi pinta. Ya sacaba burrito. Bla, bla, bla. Ajá. Ese tipo de perros como que no se tienen problemas en la respiración. De hecho, ellos no los dejan volar en los aviones. Como que por ley. No pueden ir en la parte de abajo de los aviones. Igual yo creo que yo nunca los mandaría en una parte de abajo de los aviones. O sea, no puedo. Porque no se puede por ley. Pero si pudiese evitarlo igual lo haría. Porque, ay, no. No sé. Me daría mucho estrés. Pobrecito. Como que de verdad. Yo cuando había viajado con burrito. Siempre lo tengo encima. Y no sé qué. ¿Con churros? No hemos viajado, creo. No, nunca hemos viajado con dos. Uy, con dos perros. Ahí digo. Bueno. Entonces, ellos tienen esa parte de esa nariz. Como que no respiran bien. Pues a ellos les cuesta respirar. Y algo muy común. Es una operación. Les hacen literalmente la rinoplastia, mi amor. Ellos tienen aquí como que la nariz. Como que las tienen medio cerradas. Algunos más cerradas que otros. Entonces, les hacen la rinoplastia. Que se las abren. Pues para que puedan respirar bien. Y a burrito, afortunadamente, él respira bien. Lo único que hace bien. Porque saben que burrito tiene demasiados problemas de salud. O sea, en verdad no. Saben que no voy a decir eso. Porque burrito es bastante saludable. Lo que pasa es que tiene muchas alergias. Pero dentro de todo, la alergia no es tan grave, pues. O sea, ajá. Pero entonces, él tiene muchas alergias. Churro, por ahora, no parece tener alergias. Pero todavía es muy chiquito para saber. Pero churro sí tiene la naricita cerrada. De hecho, cuando fuimos a operarlo. Que lo castraron, pues el doctor nos dijo. Mira, él tiene la nariz cerrada. Para que sepan. Y lo podemos operar de una vez. Porque, ¿sabes? Como que ya le van a poner la anestesia. Ay, pobrecito. Hasta lo intubaron. Yo iba a buscar como que cómo le hacen esa operación a los perros. Y me dio dolor buscarlo. Dije, ay, no. No puedo ver cómo se lo hacen a mi nené. Pero digo, para que sepan. Se lo podemos hacer una vez. Como que le hacemos. Y aquí también. Y yo como que dije, no. No se lo vayamos a hacer. Porque él nos dijo, tienes que tener mucho cuidado. Obviamente no se puede tocar la nariz. Cuando está cicatrizando. Y yo dije, no se lo hagamos. Porque va a ser muy difícil. Porque yo solo tengo la experiencia de burrito. Y burrito yo creo que es el peor perro del mundo. Yo lo amo. Pero sinceramente, él es terrible. O sea, como perro. Él se porta demasiado mal. O sea, yo a veces pienso que ni siquiera parece perro. Las cosas que él hace. Como que lo comparo con los perros de otra gente. Lo comparo con churro. Y él no parece un perro. En serio. Él está demasiado loco. Voy a poner un poquito el corrector. Pero esto no me va a durar. Ni siquiera lo voy a poder poner. Bueno. En fin. Entonces dije, no. No lo hagamos. Porque no voy a poder cuidarlo. O sea, como que voy a tener que esta mente. Que no se esté lamiendo abajo. Que no se lame arriba. O sea, va a ser imposible. Literalmente va a ser imposible. Bueno, sinceramente. Lo hubiésemos hecho. Hubiese sido súper fácil. Bueno, dice uno. No sé. Porque churro se portó súper bien. O sea, súper súper bien. Ni siquiera se estuvo tocando. Ni siquiera se intentaba lamer. Yo no sé. Fue súper raro. Como que él estaba como que. No ha pasado nada. Él estaba a la pendiente de jugar. Él ni se dio cuenta que le hicieron algo. Le cicatrizó súper rápido. Muy buena experiencia con la operación. Con el veterinario. Con todo. Entonces. Bueno. Al final del día le pudimos haber hecho la operación de la nariz. Pero. Ahora tenemos eso pendiente. No sé cómo se lo hagamos. Pero. Churro necesita su rinoplastia. Lo voy a peinar rapidito. O sea, mi trenza. Yo últimamente. Siento que ando súper mañanera. Y es muy raro. Porque yo me acuerdo. Pues no sé si es algo de la vez. Ser más mañanero. No lo sé. Pero mañanera tipo que me estoy parada a las 5 de la mañana. O sea. Una cosa exagerada de mañanero. Para mí. Porque yo me acuerdo. Ok. De joven. Cuando yo diga que sí. Adolescente. Hace muchos años. Yo. Me paraba muy temprano. O sea. Naturalmente. Me paraba que sí a las 6. 7 de la mañana. Naturalmente. De adolescente. Y en esas épocas. Obviamente. Todo el mundo que yo conocía. Se paraba que sí a las 12 del día. Y yo odiaba pararme temprano. O sea. Lo odiaba. Porque era como que. Yo estaba despierta súper temprano. Y todo el mundo estaba dormido. Que sí. No sé. No podía hablar que sí por mensajito con nadie. Era. Era súper frustrante. Me aburría. Y. No me gustaba. A veces. Me sentía sinceramente súper looser. Despertaba temprano. Aparte me daba sueño temprano. Porque yo. Naturalmente. Yo tenía como un reloj. Mañanero. Pues así. Esa es mi naturaleza. Y lo odiaba. Entonces es algo que yo intentaba cambiar de mí. Me intentaba quedarte despierto tarde. Pero igual. Como que mi naturaleza no era esa. No sé. Mi reloj natural. Eventualmente con el tiempo eso fue cambiando. Y me acuerdo cuando vivíamos en Pittsburgh. Que yo empecé a trabajar ya con las cosas estas. Como en YouTube. Y eso. Yo me despertaba temprano. Y tenía que esperar que toda la gente en Los Ángeles. Que si cualquier cosa trabajó. Que la gente de Los Ángeles se despertara. Entonces. Cuando yo estaba a las 9 de la mañana. Lista para trabajar. Activa. Y aquí en Los Ángeles eran las 6 de la mañana. O sea. Nadie estaba activo. Entonces tenía que esperar. A que todo el mundo se empezara a levantar. Que sean las 12 del día. Y yo como que. Es que. Desgracia. Ser una persona mañanera. O sea. Es lo peor del mundo. Entonces empecé como que. A intentar levantarme más tarde. Igualito como que. No me despertaba tarde. Esta historia. Me ha sido random. Eventualmente. Nos mudamos a Los Ángeles. Y fue mi sueño hecho realidad. Porque nos mudamos a Los Ángeles. Y ya yo me fui a parar a las 9 de la mañana. A la hora que yo me levantara. Era tarde. Porque yo iba atrasada. ¿Entienden? Como que. Si yo me levantaba a las 8 de la mañana. Ya en Nueva York. O donde fuera. 8. Era las 11. Entonces ya era como que. ¡Ja! Me levanté tarde. Les juro que sí. Pero después. Con el tiempo. No sé. Con la pandemia también. Me empecé a parar tarde. O sea que sí. Para mí pues. Que sean las 10 de la mañana. Para mí las 10 de la mañana es súper tarde. Me empecé a parar tarde. Y. No sé. Ahorita. Empezaba a revertir un poco. Levantarme más temprano. No sé por qué. Normalmente cuando yo vuelo que sea. Vamos que si. No sé. A un lado donde la diferencia horaria. Son 3 horas más. Como en Nueva York. Aquí. Como son las 6 de la mañana. Aquí. Allá son las 9 de la mañana. Entonces como vamos por ejemplo a Orlando. Donde son las 9 de la mañana. Se nos daña todo el horario. Porque. Tenemos que. Nos tenemos parando muy tarde allá. Porque si nos paramos a las 12 del día allá. Son las 9 de la mañana para nosotros. No sé si esto tiene sentido. Pero entonces. Bueno. Cuando hacemos eso. No me debí. Me humedecí mucho el pelo. Y cuando hago eso. Me da dolor de cabeza la cola. Voy a tener que secar un poquito ya. Cuando me hago la cola. Así con. Que me humedezco el pelo. Me queda. Como que me da dolor de cabeza. Lo apretado que me queda. Y como me puse a hablar. Me lo humedecí demasiado. Pero ya me lo secé un poquito. Bueno. Entonces ahorita. Estoy. Que me estoy parando. Temprano. Pero obviamente vivo. En la costa oeste. Entonces. Creo que estoy en un buen punto. Porque es como que. Aunque me parezco a las 6 de la mañana. No es tan temprano para el mundo. Pero igual no me quiero parar tan temprano. O sea. Siento que las. Siento que las 7 es una hora de levantarse. Óptima. Si no tienes que estar obviamente. En otro. No sé. No tienes que ir al trabajo. Más temprano o algo así. Pero. No sé. Díganme ustedes a qué hora se levantan ustedes. Cuéntenme. También. Es que no sé. Depende de la persona. Lo que tengan que hacer yo. En Venezuela. Es que dependía. A la hora que entraba a la universidad. A la hora que me despertaba. Pero. A mí. También siento que últimamente. Como. Cuando me estoy parando más temprano. Termino. Siendo más productiva en la mañana. Que me gusta. Pero hay veces que no. Porque entonces levanto el gordo. Y el gordo se acuesta más tarde que yo. Entonces. Ah. Qué triste. Hello. Wow. Como está la flor. Wow. Mira. Me estoy comiendo un pan. Estamos vestidas parecido. No. Yo con esa noche. A mí. Qué linda. Te quedaba vuestra camisa. Sí. Ella quería algo más pegadito al cuerpo. Más para mostrar sus curvas peligrosas. A ver a mí. No, no, no. ¿Por qué? No. A mí no estás de humor. Es muy temprano para esas cosas. ¿Por qué no estás de humor? No voy yo, no. Es que tú sabes que a mí no me gusta esa meñadera. Ay, qué mentirosa. Yo te vi por ahí meneándote. ¿Cuándo? En TikTok te vi. Ah, pero esa era por otra cosa. Yo pensaba llevarme mi... Mi... ¿Cómo se llama? Mi Dior, pero... Ay, no. Esa no es cómoda. Como es azul. No es cómoda. A veces que haya una booktote. Pero seguro que no tienes que llevar... No tienes que llevar esta. Esta es súper cómoda. Ah, pero... Le caen muchas cosas. Le caen muchas cosas. Ahí no se caen disperoles. Este es su... Yo me voy a llevar es esta porque... Es literal la pañalera. Una pañalera, verdad. Tiene toda la comida, todas las cuestiones. Te lleva una galletita, por si se te baja el azúcar. Mira esta belleza. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, mi bebé. Ay, tú eres tan cariñoso. Uy, el burrito hizo... Uy, el burrito hizo... Burrito no es cariñoso. Uy, el burrito hizo poquito la cosa esa. Ah, no, el... Mirá acá. Mirá acá. Mirá, mirá aquí. Mirá la diferencia. Bueno, por lo menos me dejó agarrarlo. Mi bebé. Mi bebé. Estas gomitas son de tu pueblo. ¿De mi pueblo? De tu pueblo allá en Tokio. Mi persona. Más buenas estas gomitas. Súper recomendadas. A mí me gusta... Pruébala para ver si te gusta. Porque... Ok, a mí me encantan, pero el gordo como que no le encantaron. Pero es que no tienen la misma sangre de nosotros, Abby. A mí tampoco le gustan. No, prefiero las de Venezuela. Ah, bueno, Abby. Obviamente, las de Venezuela, las que tienen azúcar en el sur. Pero es que esta no es... Esta es ácida. No, no es ácida. O sea, es de... Como de limón. Es de yuzu. Sí, pero no es así dulce que... Es que no es dulce. Esta es buena. No, está buena. No, pero... No, pero las de Venezuela son mejor. Obvio. Obviamente. ¿Ustedes quieren...? No hay ni que discutirlo. No se discute. ¿Cuál es la siguiente? No, mira que él siempre se quiere ir. Ve acá. Churro, mi amorete. Tú te quedas. Tú te quedas. ¿Qué copió? No. Oye. Ahí se va la Adelaida. Chus, 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 chus. Aguardo. Chus, 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 chus. Wow, Adelaida. Lista para tu aventura. Bájate tú y yo. Vamos. Abby. ¿Cómo vas? Yo bien. ¿Y tú? ¿Estás emocionada? Claro que sí. Me dijiste que se cortó, ¿qué? Que hay que conocer cosas nuevas. Hay que conocer cosas nuevas. Sí, es que... Sorry, me había dejado grabar. Está muy linda. Llegamos. Mira qué bonita. Está todo demasiado bello desde el estacionamiento. Miren, ya están así. Ah, qué bonita. Qué bella. Ok. Miren, el clima estamos... Yo siento que estamos bendecidos con este clima porque está perfecto. No hay sol. Qué bonísimo. Mira qué bello se ve eso. Qué hermoso. Y, Naita, no hay mucha gente en verdad. Lo siento yo. Porque supuestamente se llena horrible. Miren, no hay demasiados... Porque a mí me dijo... ¿Qué es lo que me dijiste? El clima va a estar bueno. Y yo de repente veo el clima. Y yo dije, ah, esto no está bueno. Y ya. Yo dije, bueno. Yo no dije soleado. Y yo, bueno, supongo que es verdad. Yo cuando era pequeño agarraba ese corazóncito y me lo maticaba. Churro. Churro. Ya estamos... Te juro que me acaba de caer una en otra. No, cállate. ¿Qué hago? O sea, Abby literalmente casi me lanza a mí dentro de las matas. Porque iba a pasar a una persona. No te dije así. Cuidado. ¿Qué te dije? Ok, mira. Quiero que veas mi zapato. ¿Dónde está? Abby, ¿qué? Muévete. O sea, literalmente estoy... No puedo echarla para atrás. Bueno, vamos a explorar a la de Laida. Sí. Ok, a ver. A ver qué hay. Vamos, vamos, vamos. A ver. Espero que de verdad no me está cayendo agua y yo estoy loca. Y si no me voy a morir. ¡Mira qué lindo se ve! Esto es una granja de flores. Entonces como que tú puedes comprar buques... Supongo que ahí están cosechando las flores. No sé cómo se llama eso. Y hay unas partes de las que te puedes meter para que parezca que estás como que dentro de las flores. ¡Qué lindo! Se ve bello. Ahorita vamos a meternos, Abby. Pero no subamos mucho porque... La rodilla. No, pero está bien. Pero tú subes lo que tú quieras. Para que vean así como se ve bonito. ¡Ay! Lo que pasa es que... ¡Ay, qué linda! Abby, te ves bella. Agarramos ese banquito ahorita porque los banquitos aquí... Dice que nada más puedes estar sentado en el banquito. Seis minutos y medio. No se puede seis minutos. Pero miren qué bonita. ¡Guau! Quiero agarrar este banquito, Abby, para que te pueda ver rosado. Abby, te ves preciosa. ¿Verdad que estás muy linda ahí? Me encanta. ¡Qué bello lugar! ¡Qué bello! Espectacular. Ay, gordón. No lo pueden ver porque lo ponen de fotógrafo. Es una cosa increíble. Esto está más relevante ahorita. Ok, horizontal. ¡Bella! Cute. Salud. Bueno, salió el sol. Después de mi ataque de pánico... Contaré que puedo llegar a casa. Pero... Tanto maquillas está literalmente destrozado. No quiero administrar. Vamos a montarnos en este tractor, pero... Para llegar al tractor aquí... Este laberinto. Abby, qué lindo te ves. Yo lo pensé. No, me muero. Me muero. Qué románticos. Sí. Qué linda la vista aquí. Ahí se ven los pedazones. Y se ven más. Hay gente caminando, pero... Nosotros no estamos para esos trates. Qué bonito. Está muy lindo. Pero estuvo el lindo que salió el sol también. Aquí estamos las tres. Nos bajamos del tractor. Y ahora vamos con el mirador. Hay un mirador ahí. Con un mirador ahí. Creemos. Lindo. Estás bella ahí. Te ves de foto. Estás tía esa con una foto. Miren qué bonito. Las moradas. Míralas aquí. Ah, aquí están las moradas. Qué lindas. Y el Gordo le dije, tú te has echado el protector solar hoy, ¿verdad? Sí. Lo capturé con las manos de la masa. Se me olvida. Sí. Qué bonito. Esto es como un jardincito. Se ven muy lindas esas niñas con sus vestidos. Ellas están getting su content. Están lindas. Están las flores. Ah, bien, noto que es verdad. Hay muchas mujeres embarazadas. Es que siento que quedan lindas unas fotos de embarazo. Con las flores. O sea, quedan bellas. Sí. Te encanta. El Gordillo estamos aquí. Somos unos señores, gordo. Sí. Porque, ok, Master Garners aparentemente es algo que... Ok, les damos este dato. En Estados Unidos, por lo menos en todos los pueblos, existen. Cada quien tiene unos Master Garners en su pueblo. Y ellos te ayudan con cosas de jardín. Nosotros le escribimos a los de nuestro pueblo. Para que nos ayudaran con algo. Es en cada condado. Cada condado. Cada condado. Cada condado. Ay, el Gordo tiene otra foto. Falta que venga otro hombre de vecinos que... Ay, no, no, no. Estoy traumatizado. Pero es lo que les digo. Creo que el Gordo tiene cara que toma buenas fotos. Cosa que es cierto. A mí, encontramos la parte favorita. Los souvenirs. Pero si llegan a venir para acá, aunque creo que ya va a cerrar por el año. Pero el año viene. Ya cuando entras para acá, no puedes volver. ¿Qué? No, esto no, a mí esto no está bonito. Podemos comprarnos unas flores. Ay, qué bonito. Hay muchas flores. Podemos comprarnos para llevarnos a la casa. Qué bonito. Está bello esto aquí. Bello, bello, bello. ¿Qué se parece? Ay, sí se parece a Churro. ¿Cómo se echa? Él se echa así. A mí quedo muy cansada. Mucha actividad hoy. Sí, vale. Venimos a comer aquí. Estamos, no sé, en el mall de Carlsbad. No sé dónde estamos. ¿El mall de qué? Carlsbad. Este lugar, Carlsbad. 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 ¿Me pegó? Es el sol también. Sí, el sol. Hay algo nuevo en el menú en Cheesecake Factory. No lo conocía. Estoy fracasando. ¿Cómo es posible? Es que tenemos... Tenemos tiempito a suspender. Ay, te lo estoy viendo. Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo acabo de ver. No sé, este fue yo. No lo conocía. Hay algo en el menú que no sabía, no lo conocíamos. No sé. ¿Sesame, ginger chicken? Sí, ¿viste? A mí que ya me interesan más que el 50% de descuento en poder todo igual que las flores. Sí, por ahí, ¿verdad? Está bueno este mall. Está vacío. Sí, está muy bien. Me encanta esto. Salimos de comer y lo ponemos aquí. Está bueno en el mall. Guau, qué lindo este mall aquí. No conozco todo este mercado. Ni nada. Ay, mira, si H&M. A mí que estabas preguntando H&M. H&M. Un poco lo vacío de este mall. A mí me encantan las malls así vacíos. Sí, ¿verdad? ¿Quieres entrar a fuera pero quieres ir a H&M? ¿A las dos? A ver si tenemos tiempo o entramos a los dos. Sí, ¿por qué no? Siempre estoy demasiado acabada, Dios mío. Pero no me da mucho. Tienen como cosas de Hello Kitty aquí, ¿no? Oh. Las más carinas. A mí me encantaba, pero es que me encantaba Batmaru. Lo amaba. Guau, me trae muchos recuerdos. Ay, qué linda esta camisita. Ay, mira, Argentina. Tienen cosas argentinas ya. Qué lindo. Yo, miren, díganme qué muñeco de este les gustaba a ustedes. Yo era a Metzmaru. Hello Kitty también me gustaba. Me parecía que la gente que era Team Keropi era gente aburrida. ¿Pero qué? ¿Tiene una palicha dormida? No, no es de dormir. ¿Ah? No es de dormir. A mí me parece. ¿No? Tienen unas cosas lindas, pero estos precios en Forever 21. ¿Viste lo que cuesta? No. Adivina, adivina. ¿Caro o barato? ¿Cuánto cuesta? 20 dólares. ¿55 dólares? No. Está muy caro. ¿Sí? A mí dice que a ella le gusta es la bisutería. Sí, a mí me gusta bien. ¿Miren qué maravilla este mall? El gordo es que voy a cargar el teléfono de Abby. Es que Abby se quedó sin carga porque tomó muchas, muchas fotos de las flores. Sí, vale, pero... ¿Te puso a cargar tu teléfono ahí? ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Ojalá agarre más batería. Ese gordo es una maravilla. El gordo es lo máximo. Concholes. También tiene Zara, el mall. Nosotros aquí tenemos que ir a Carlsbad para ir al mall ahora. Es que me encanta porque tiene cosas buenas, tiendas buenas. Tiene Chisky Factory. Tiene tiendas buenas y no tiene gente. El sueño. ¡Guau! A mí que tiendas, mira. Este es como... Este que yo no lo conozco. ¡Ay, es todo de algodón! Abby quiere ese vestido para ponérselo. Para sus 81. Está lindo. ¿Qué cartera? Quiero yo. Ah, se parece a mi cartera, sí. ¿Mira? ¿Se parece? ¿Se parece? No pesa absolutamente nada. No, la mía tampoco pesa. Esto es H&M. Nos gustan estos chores. Este outfit está muy lindo. ¡Uy! Ah, es que es un basurero. Pero está donde se va. Está lindo. Ah, en blanco está bello. Me gusta. Me gusta. El material. Es de lino, ¿no? Es de lino. Aquí dice el nombre lo mejor. Ya se ha dicho. Dice el nombre. Si se quiere comprar online. Si alguien lo quiere buscar online. Pues no sé cómo se llama este pantalón. Dice que es de Lensin. Siento que todos estos outfits son como lo que nosotros, Marilena y yo, nos pusimos en nuestro viaje a Francia el año pasado. Bueno, eso obviamente no lo podemos siempre. Todos los que usamos ropa nos podemos siempre algo así. Pero no sé, esto como que de rayitas, blanco y negro. Literal, usamos unas así igualitas. Pero les estoy diciendo a los amorcitos que, ¿verdad que así nos vestimos Marilena y yo en el viaje a Francia el año pasado? Sí. Qué rabia que esta colección de H&M no salió el año pasado. Porque eso estaba muy útil. Aunque bueno, en Chin también conseguimos muchas cositas. Más barato. Abby vio 5 dólares y dijo, me llama. Me llama. Aquí esta oferta de estas 3 dólares y estas 5. Y de hecho esta 5. Wow. Aquí puras ofertas. Yo ahorita voy a llevar esta camisita. Está bonita. Ay, está rica. Vamos a llevarnos esto. Mira, saliste con regalo. No, esta es tuya. Esa es la tuya, la camisa blanca. Ah, pero y tú no. Yo pensé que la dejo para ti. No chico, tu idea te gustó. Ah. Gracias. ¿Quieres decir lo mejor de la camisa blanca? Sí. El precio. 3 dólares. Súper regalo. Súper regalo. El rojo está llenando el precio de la camisa que compramos a bien. Voy por un millón. Todavía no dice que es más. Un precio realista. Bien. El marado está realista el precio. 50. A mí está con la factura. Wow. El ahorro. ¿Quieres una gomita? No, esta. Pues ya me la comí. Esta. Está bonita. Esta me la llevo. La vemos un poquito transparente. Que yo se la iba a llevar a ella. No, era para ti. Sí. Y cuando veo, todo esto es para ti. A ti te quedan súper bonitas las cosas con el cuello así medio alto. Sí. A mí que sí. La verdad es que sí. Sí. La verdad es que sí. Siempre me han gustado los cuellos altos. Dios mío. Aquí estamos. Sinceramente, no estaba segura si iba a grabar más. O sea, nos pasó a ver qué iba a pasar. Ya regresamos. Creo que ustedes vieron ahí un poquito de lo que pasó. O sea, ¿no vieron lo que pasó? Ay, ya va. Déjenme explicar. Acabo de salir de bañarme. Regresamos y llegué así a la casa como que exhausta. O sea, fue un día obviamente largo. Pero sinceramente, ir al jardín de flores y todo eso no fue tanto a la situación sino lo que pasó. Que ya les voy a contar. Quiero contárselo hoy porque quiero como que salir de eso. O sea, como que no quiero pensar en esta situación más. Me dejó demasiado afectada. O sea, no sé. Ok. Bueno. Primero voy a empezar por lo positivo. La experiencia en el jardín de las flores fue hermosísima. O sea, en serio hermosísima. Todo era muy bello. Estábamos pasando demasiado bien. Todo bellísimo. Wow. Sinceramente, ahorita siento que ni me reconozco a mí misma. ¿Cómo crees? Yo siempre he pensado que soy una persona súper fuerte mentalmente y por alguna razón como que hablar de esto. O sea, siento que ya voy a llorar y no sé por qué. Bueno, la estaba pensando sinceramente súper bien. Súper buena vibra, todo. Fue horrible. Fue horrible. Fue horrible. Y siento que fue demasiado. Como que de verdad dañó el momento. Y yo quería que no me estuviera pasando eso. Yo quería estar bien. Yo quería estar como que... No sé. Como que... ¿Saben qué? Yo les digo. Yo la verdad siento que yo soy una persona fuerte de mente. Y yo quería estar así como... Ok. No ha pasado nada. Seguir adelante con Gaby y todo eso. Pero no podía. O sea, como que mi cuerpo... O sea, había como que mis emociones se habían apoderado de mí. ¡Oh, Dios mío! Ok. Es una tontería. Sinceramente es algo tan... O sea, es una tontería al mismo tiempo. ¿No es una tontería? O sea, sí es una tontería. Ok. Hay un clip que yo les voy a subir seguramente donde les dije... Miren este señor. Miren este señor. Porque ese señor... Yo no sé por qué. Nos está dando demasiados problemas. Y yo no entiendo. O sea, yo siento... Este es como el segundo señor que les cuento en este mismo vlog. Que como que tiene un problema así como que... Mírame. Yo soy más top. Como que... No sé. Yo siempre siento que tengo problemas así como que... Con los hombres. Y yo creo que es porque yo de verdad... Estoy tan acostumbrada a ser tan tratada tan bien por el gordo. Que yo creo que los hombres son todos así. Y yo me quedo como que en shock cuando vienen esos hombres así a hacer... ¡Aaah! Macho fuerte. No sé. Estaba quedando sin batería. Y aparte como que no se me dio demasiado calor. Así que... Ya me puse mi pijamita. Ok. Ese señor. Yo no sé. Esto fue literalmente llegando. O sea, nosotros llegamos hacia las flores. Y... Está súper linda la vibra. Aparte que estaba como... Nublado. Entonces siento que... Era temprano. Era como... La vibra estaba así súper relajada. Yo no sé cómo se supone que es la vibra en ese lugar. Pero estaba todo el mundo súper relajado. Había como unos banquitos donde se puede sentar. Y después tomar fotos en los banquitos. Eh... Y había como que... Varios. Y como... Hay demasiado. O sea... Hay demasiado. Hay más de 20 banquitos de eso. Entonces nosotros sentamos en uno. Y al lado de nosotros hay una muchacha con un bebé. Y en otro más allá había un señor. Y literalmente la muchacha con el bebé. Estaba sentada con su bebé. Ni tomándose fotos ni nada. En el de más allá había un señor así sentado. Él solo. Viendo como que la gente. Apreciando las flores. ¿Sabes? Ni tomándose fotos ni nada. Y hay un cartel que decía. Eh... Sé considerado con las otras personas. No te quedes más de 7 minutos. 7 minutos. Decía. Y yo como que... Ah, ok. La gente se queda aquí. Se queda un rato. Como que esa es la idea. Como hay tanto banquito. Te quedas 7 minutos. O sea, si el límite de tiempo es 7 minutos. Es para venir y relajarse. Bueno. Yo... Aby y yo nos sentamos en el primer banquito. Y yo le estaba diciendo. Aby, para... Es que me da tanto tarde a ver que pasó esto. Porque fue... Yo siento que siempre me pasan cosas así horribles. O sea, tú tienes un momento súper bonito. O sea, yo no sé. Yo no sé. Ahorita queda. Bueno. Eh... Y sin ser... Ok. Es que no sé. Es algo horrible. Pero al mismo tiempo digo. No, no es tan horrible. Y no sé. Tampoco quiero como que... Eh... Como minimizar... Mis sentimientos y las cosas que me pasan. Porque yo tiendo a hacer eso. Y sé que no está bien. Pero no sé. No sé. Eh... Entonces... Nos sentamos ahí con Aby. Le estoy tomando fotos. Y le digo. Aby. Cuando la muchacha con su bebé se bañan. Te tomamos en las flores rosadas. Porque... Te combina con la camisa. Con la ropa que le compré. Y no sé qué. Y ya. Ok. Yo estoy tomando fotos. Yo me senté con él. Estamos ahí. De más tranquila. La muchacha con la bebé le dijo al gordo para que le tome las fotos. El gordo tuvo fotos a la muchacha con la bebé. No sé qué más. Después la muchacha con la bebé se va. Se está yendo. Yo le digo. Ay. Me voy a sentar aquí. Con mi abuela. Ok. Ok. Ella se va. Y en lo que ella se está yendo. Llega esta familia. Pero o sea. Que es ese tipo. La esposa. Y la hija. Y llegan. Y el tipo de inmediato se me para hacia enfrente. Y me dice. Si quieres que te tome fotos yo te la tomo. Y yo. No gracias. Tranquilo. Entonces estábamos ahí de lo más relajados. No sé qué. Y la esposa le dice. Mira. Vamos para el otro lado. O sea. Donde estábamos Abby y yo antes. Y él. No. Yo quiero es aquí. Y se me para así. Yo quiero es aquí. Y yo. Obviamente me siento como que. ¿Por qué aquí? O sea. Como que. Yo pensé. Ah. Por las flores rosadas. Pero este era un señor. Ustedes lo vieron. O sea. No creo que él tuviera como un amor por el color rosado. O sea. Como que. No sé. Era un señor que. No sé. No se veía particularmente amoroso por el color rosado. Pero entonces. Eh. Bueno. Él dice. No. Que yo quiero es aquí. Y yo. Bueno. Yo dije. Ignorar a este hombre. Porque aparte dice que el límite de tiempo son 7 minutos. Yo esperé por la muchacha con el bebé. El otro señor. El del otro lado. Seguía ahí sentado. Relajado. Todo el mundo estaba relajado. Pero él. Se me pare así. O sea. Como que. Ya de su postura corporal. Fue como súper agresivo. Y yo. Estamos en un lugar de flores. O sea. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y yo como que. Bueno. Le voy a tomar las flores. Yo de verdad. Quería tomar las flores. Fotos ahí. No estaba tomando fotos con el gordo. No sé qué más. El gordo. Obviamente. Se me acerca. A mostrarme. Como que. Mira. Que si te gusta esta foto. Quieres que te la tome sí. O te la tome sado. Porque yo le estoy diciendo. Ay. Tómame con el blog. Ok. Le dije. No sé. Habían pasado. Dos. Minutos. Dos. Y el hombre le dice. Es que tú tienes demasiado tiempo aquí. Te vas a tardar toda la vida. Y en este momento. Cuando él empieza a decir eso. Llega otra gente. Y cuando llega esa otra gente. Le dice yo. Que ella. Tiene ya. Más de 30 minutos aquí. Y ella que no. No se ha parado. Que ella no es considerada con los demás. Y yo como que. Tengo literalmente. Dos minutos aquí. ¿De qué estás hablando? Entonces. El tipo se puede mirar conmigo. Y en ese momento. Yo empecé a grabar. Pero sinceramente. Yo ni siquiera sé. Yo no sé si yo. Voy a postear eso. Porque yo no sé. Si lo. Si lo ve. Lo posteé. Y si no. No. No lo posteé. Es que yo. No sé si lo puedo volver a ver. O sea. Nada más recordarlo. Es como. No. No sé. De verdad. No sé si lo puedo volver a experimentar. En el video. Pero bueno. Empieza a decir eso la gente. Y entonces los otros están. Obviamente molestos. Así como que. Ay. Ella tiene más de 30 minutos. Ahí tomándose fotos. ¿Cómo es posible? Entonces. Yo. Yo le digo así como que. O sea. ¿Para qué me estás hablando? Estoy perdiendo tiempo hablando contigo. Y yo estaría tomando fotos. Y yo dije. No. Que yo me habría tomado mis fotos. Y yo como que. Pero o sea. Yo esperé por la mujer con el bebé. Hasta le tomo fotos a la mujer con el bebé. ¿Por qué no puedes esperar por mí? Aparte. ¿Por qué te quiero tomar fotos aquí? Hay literalmente. Demasiados lugares donde te puedes tomar fotos. ¿Por qué? Aquí. Entonces. Hubo un momento que el gordo le dijo como que. Ya. O sea. Ya. Vamos. No sé qué. Y el hombre enseguida. Él quería pelear conmigo. O sea. Yo no entiendo. De verdad. Él como que. Ignorado y gordo. Él es una cuestión. Esto es una cuestión de mujeres. Entonces. Se puso con esa. Y empezó a decidir. Cada vez subía más el tiempo. Que yo supuestamente tenía ahí. ¿No? Que sí. Dijo que yo tenía más de una hora ahí. Y yo como. Me estresé demasiado. Porque entonces en ese momento. Me empezó a grabar la esposa de él. Me empezó a grabar los otros. Me estaba grabando la gente del otro lado. Y dije. Toda esta gente me está grabando. Creyendo esta historia de este hombre. O sea. Esto es falso. Yo tengo dos. Bueno. Ahora tenía en ese momento. Como cinco minutos ahí. Porque. Ajá. Te estaba peleando con el hombre. Pero esto es falso. Y esta dice una historia. Falsa. Y esta gente lo está grabando. Y me. O sea. No sé describirle. Es como que. Todo esto es mentira. O sea. Todo lo que le está diciendo. Todo lo que le está diciendo. Es mentira. Y toda esta gente. Lo está creyendo. Lo está grabando. Y yo dije. Cualquier persona. Lo voy a publicar. Y sabes. Y. Y yo sé que cualquiera. Dirá. Ajá. ¿Qué te importa? No sé. Pero es que yo he tenido. ¡Pfff! ¿Qué te digo? Demasiadas experiencias. Donde. La gente se inventa cosas. Se inventa cosas. Y yo después. Ni siquiera puedo. explicar. No puedo decir nada. Porque. Me siento que... Ok. He tenido demasiadas experiencias. Donde. La gente literalmente se inventa cosas Y dice cualquier mentira Y todo el mundo les cree Y yo después quedo como la peor Y yo como que me está pasando otra vez Está literalmente pasándome otra vez Porque vine a tomarme una foto Como una flor Vine a disfrutar de una flor Y me va a pasar otra vez Entonces El cloro me dice como que vamos, nos vamos Y yo le dije al hombre como No está bien que seas un bully O sea, tú lo que estás haciendo es un bully Para lograr lo que quieres Es lo que estás haciendo Y el cloro que, ah sí, vete, vete Y me fui Y yo en ese momento, ¿sabes? Me fui Porque el cloro me decía, ¿por qué no te vas y ya? Y yo, no me puedo ir y ya O sea, no puedo decirle como que Ay, sí, sí, yo tengo dos horas aquí X hombre Y que Que eso que O sea, yo sentía en ese momento Que yo no podía simplemente como que No replicarle No decir como que, mira, es mentira Es mentira Yo tengo dos minutos No tengo media hora A una hora, como tú estabas diciendo Yo sentía en ese momento Que yo no podía hacer eso Porque Es como que ya me ha pasado antes Que gente literalmente se inventa cualquier cosa Y obviamente en el mundo real Eso, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa? Pero cuando vi tanta gente grabando Yo dije Y si alguien publica esto Empiezan a decir No, que eso es Mariale Y Mariale Se toma más de una hora de foto Y no sé qué Y yo como que No, no puede ser No puede ser No puede ser Me fui con el gordo Y nos fuimos a otro lado Literalmente Enfrente En un espacio vacío Y el gordo me dice No entiendo O sea, no entiendo por qué Por qué Te No te ibas Y ya O sea, como que O sea, yo soy una persona No conflictiva Yo soy una persona que sí Ah, tú quieres esto Agárralo Y yo Cuando le empecé a decir Al gordo Es por esto Yo no sé qué me dio O sea, literalmente Empecé a llorar Como Mucho más de lo que Que ahorita Y Y Yo como que Ok, ¿sabes qué, gordo? Quédate aquí con Abby Porque a mí no le quiero arruinar El día a Abby A mí no está entendiendo De lo que está pasando A Abby no entiende nada Y yo como que Ok, quédate aquí, gordo Y yo voy a ¿Sabes? A calmarme Voy a intentar como que Remonerme Me fui a comprar un agua Y como que compras el agua Y yo como que O sea, ya esto se me debe haber pasado Como Como que ya O sea, les digo Yo normalmente soy una persona Que de verdad Siento que puedo como que Más o menos como Almarme Y Y no se me pasaba Entonces fui al baño Y cuando voy al baño Veo como que Ok Ya yo sentía que me había calmado Cuando que Estaba en el baño ¿Sabes? Como que Que ya me calmé Y de repente veo Yo como que No me veo calmada O sea, creo que ya la veo un momentico Porque yo como que quería ver Como me veía Y yo Porque quería verme bien Para Abby ¿Entienden? Como que yo quería Como que Ay, Abby No pasó nada Aquí estoy tranquila Porque sabes Tampoco le quería arruinar El día a ella Entonces Quería verme Como que Ay, tranquila Y Cuando Cuando había en el baño Dijo Como que Esto no es normal Esto es normal Entonces le escribí A una amiga que Bueno Desafortunadamente Sabe de ataques de pánica Y le dije Me está pasando esto Siento como Un ataque incardia O sea No puedo respirar Te respiraba así Y yo me senté Me senté al acuerdo Que viendo Como Una pared Yo creo que Que nadie me vea aquí Que no se me atraviese este hombre Y Ella me dijo No hay nada que puedas hacer Solo intenta calmar tu respiración Esa es como Que Respira profundo Para la próxima Hay unas pastillas Y yo creo Ok, gracias Y en ese momento Llegó el gordo Con Abby Y Abby Como no entiende Nada de lo que está pasando Me dijo algo Que yo no sé Creo que fue lo que me dijo Pero Abby tenía razón Abby como que Ay Deja esa tontería Como que Ay, ya Que se te pase Y tiene razón Yo Era una tontería O sea Como que La situación La interacción Con el hombre Fue una tontería El problema Es el trasfondo Que tiene para mí Como que Yo he pasado muchas cosas Terribles Sinceramente En internet Que La persona normal No tiene que ir a con ellas O sea Ninguna persona normal Que no ha pasado Lo que yo he pasado Va a decir Me están grabando Entonces va a salir Un millón de gente Diciendo cosas que no son Y yo no voy a terminar De defenderme Y entonces me voy a caer encima Te voy a quedar A mí me pasa eso Entonces A mí me dijo Como que Ay, ya Sabes Ya Déjalo Y me puse peor Y le dije Llévatela 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 Me acuerdo que decía Llévatela Llévatela Entonces Me acuerdo Toda vez Como que Se la llevó A las flores Y ahí Como que Yo Me puse Como que A respirar A respirar A respirar A respirar Y me calmé Y ahí fue Después Cuando me calmar Y ya Pasar el día Con a mí Tranquila Y no sé qué Pero es como que Me calmé No sé si decir Externamente Como que Por dentro Igual O sea que Estoy preocupada No sé No sé Es como que Siento que no es normal Eso que me dio Que me afectara Tan profundamente Que me estuvieran así Grabando Y Lo que Lo que me hace sentir Peor Es como que Lo que él está diciendo Es mentira O sea porque Si estuviera pasando algo Y hay gente que me empieza a grabar Y yo estoy defendiendo mi punto Y él está defendiendo su punto Y los dos tenemos un punto Ok Pero a mí lo que me hace Lo que él está diciendo Es mentira Era inventado Era falso Y eso Eso me ha pasado muchas veces O sea Siento que siempre Yo tengo un problema de gestión Literalmente Hay gente que se inventa Cosas Y yo No sé No sé Porque yo tengo como Una cuestión para atraer A gente así No sé Pero bueno Creo que Después de esta historia Me van a decir Tienes que ir a terapia Y yo De verdad Nunca había considerado terapia Para esta situación Especial Como este tema De lo que me pasó Con ciertos grupos de internet Ciertas personas Así que Hace como un año Alguien me dijo Debería de verdad Ir a terapia Para esta situación Y yo Claro Me acuerdo Me está llamando Bueno yo dije Sí Creo que sí Lo voy a considerar Pero yo estoy como que Ok Esto no es normal Y de verdad Necesito Creo que necesito ayuda Porque no es normal Que yo no tenga esa reacción Pero bueno Ya quería De verdad No quiero hablar esto más A menos que sea con terapia Ya No quiero pensar No quiero No quiero Por eso les dije Les quiero contar Y yo Cerrar esta página No quiero seguir Tratando esto Así que bueno Bueno esto es lo de aquí Gracias por mirar Amorcitos Nos vemos Buenas noches Gracias por ver el video